Voy a proceder a desembalar este test de juguete robótico. Como vemos la caja es bonita, viene bien presentado en varios idiomas, entre ellos el español. Nos encontramos con que hay accesivos por todas partes, con lo cual no podremos conservar el embalaje original para guardar el juguete tal como lo vimos por primera vez. Esto para mí es una pena, que me gusta guardar estos juguetitos en sus cajas originales. Aquí tendremos que romperlos. En el interior vemos que está muy bien protegido y que vienen unas pilas de repuesto. También hay que rasgarlo para sacar las pilas. Y aquí tenemos todo el contenido. Una funda de plástico transparente. El pez propiamente dicho, que vamos a sacar. Y una peana, junto con unas instrucciones que vienen en varios idiomas, entre ellos el español. La peana queda bien como expositor del pez, pero queda desprotegido. Hubiera sido conveniente una campanita de plástico para protegerlo del polvo y de caídas. Y así es como queda. Se aprecian detrás de los ojos un saliente negro, que son los sensores para activarlo cuando entre en contacto con el agua. Así. En esta garrafita de plástico, nada más soltarlo, se activa. Y da la sensación de un pez de verdad, si no fuera por el LED luminoso intermitente. Bueno, el LED lo hace más vistoso, mucho más vistoso para los niños, pero también, en mi opinión, le quita realismo. Aquí podemos ver las evoluciones, que son muy parecidas a un pez real. El pez tiene tendencia a la flotación, pero flota con una inclinación, aquí lo vemos otra vez más claramente. Una inclinación hacia el fondo, con lo cual, al impulsarse, baja hacia el fondo. Se repiten varios ciclos de más y menos actividad. Cuando se impulsa, el pez baja al fondo. Cuando deja de impulsarse con la aleta, flota. Y se repiten estos ciclos varias veces. Tras repetirse estos ciclos, unos 5 minutos, el pez se desactiva para ahorrar batería. Pero vamos, solo tenemos que sacarlo del agua, secarlo un poco con un paño o una toalla. Y al volverlo a introducir en el agua, se vuelve a activar. Y así sucesivamente. Aquí lo vemos con más detalle. Como vemos, da una sensación de un ser vivo. Impulsado por esa aleta de silicona blanca. En resumen, un juguete curioso e interesante. Unera. 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 Gracias.